Ya no hay excusa para los pelos de los gatitos y de turbish. Antes usábamos la aspiradora de la casa y pues hacía mucho ruido. Así que ya estoy emocionado por probarla. Esta aspiradora sirve para perritos y gatitos. Así que sin miedo al éxito. Vamos a escoger a nuestra primera mascota. El más curioso creo que será el primero jajaja. Voy a empezar con mi bebé. Primera vez tan tranquilo. Oh my God. Mira, abríme, mira. Sí le falta muchísimo pelo. Como no hace mucho ruido, no, siente miedo. Eso es muy bueno. Es porque no le duele ni nada, se siente rico. Y se limpia, bueno. Ay, qué linda, mamá. Ven, amor, a pasártelo a ti por el pecho. ¿Por qué, pecho? ¿Por qué? Bien. Gracias.